Bueno chicos, ya sabéis que se acerca el final del curso y todos los años los alumnos que están ahí sentado al 15% y ahora organizan alguna cosa, alguna cosa graciosa, alguna cosa divertida para hacerla o para hacerla en la obra. Los últimos años estamos grabando vídeos y lo que sería muy importante es que vosotros ahora pues empezarais a aportar ideas y que una mezcla de todas esas ideas pues sacáramos algo con lo que deleitar a vuestros papás, mamás, diarios, hermanos, primos, amigos, sonidos. Vea, aquí tiene alguna idea, va. ¿Alguna idea? ¡Avejámoslo! Venga, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Pues no sé, haber un vídeo así original que no se haya hecho nunca pues como grabar pues lo que hemos hecho durante todo eso. Eso, eso. Eso, eso. No es una mala idea, Alejandro, como tú dices, pero es una mala idea, es un buen punto de partida. Venga, alguien, a partir de este punto de partida, a partir de esta idea primordial, vamos a desarrollarla un poco. Vamos a concretar. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ah, Raúl, dime. Salir con todos los profesores. ¿Pero los profesores van a creer? No, no sé yo, no sé yo. Bueno, lo preguntaremos a ver, venga, lo preguntaremos a ver. ¿Qué más podríamos hacer? Levanta la mano, ahora. ¿Hacer alguna escena graciosa o algo de las clases? ¿Hacer alguna escena graciosa? ¿Las cosas gracias? Yo tenía que ver que no me muermo, tío. Guau. ¡Gracias! Vale. Este año es el último año de la ESO Y la verdad que se nos ha pasado volando Me acuerdo como si fuese ayer Que en vez de subir un piso, subir dos Esa emoción de estar con los mayores Primero de la ESO fue uno de los mejores años Éramos nuevos y no conocíamos a nadie Y los profesores eran extraños para nosotros Pero supieron guiarnos por el mejor camino Me acuerdo del famoso juego de los asesinos Donde tenías que adivinar al asesino mediante preguntas Tenía su truco, pero también sacaba de los nervios a cualquiera Los juegos de Pilar, como no Paseo, paseo, paseo Paseo, paseo La Cecilia es una estrategia Sí Eh, ¿es Sergio? Sí ¿Es Palo? No Pero Sergio es Palo, no es la misma persona No ¿Vos estás a ver y te es ver? No ¿Qué pasa? ¿No vuelvo a seguir? ¡Paseo! 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 Luego llegó plástica con nuestro tutor de primero Y tuvimos que pintarlo todo con puntos Y todo me refiero a todo Y aún tenemos pesadillas por las noches Bueno, cual Eh, lo primero que tenemos que hacer es Dibujar la silueta De la lámina anterior La que vos tenés El martes pasado Esto es en la lámina Y lo único que tenemos que hacer es pasar los minutos Eh, lo mejor lo que podemos hacer es que alguien salga a mostraros como se hace Entonces, María Entonces, imaginaos que tenemos... ¿No tenemos chica? ¿No tenemos chica? ¿Te imaginas que tenemos chica? ¿No tenemos chica? ¿No tenemos chica? ¿No tenemos chica? A ver si te tienes chica ¿Tienes chica? ¿Tienes chica? Vale Imaginaos por la sola lámina Imaginaos que tenemos la silueta Básicamente consiste en pintar mediante puntos Básicamente, la silueta Salta Solo Un interés Segundo de la ESO estuvo muy bien, con el tutor más atractivo del centro hasta ahora. Me acuerdo que aquí llegaron los vídeos de risa, donde nuestro profesor de música nos hacía pasar un buen rato mientras nos enseñaba cosas nuevas. En la teoría del sonido dijimos que el sonido acompañaba todo lo que teníamos en la vida cotidiana y uno de los ejemplos que vamos a ver es un vídeo que, por cierto, me han dicho que a Raúl le apasiona, donde vamos a ver que el sonido es una parte muy importante, porque si este mismo vídeo lo tiramos sin sonido, perdería un alto porcentaje de su contenido. Vamos a ver un vídeo de humor y conociéndoos como ya nos vamos conociendo, generalmente siempre que es algo medianamente gracioso y que lo entendéis, empezamos a reírnos a carcajadas, con lo cual vamos a hacerlo de una manera un poquito más disimulada. Cuando a alguien le haga gracia algo del vídeo, con una mano. Y si alguien hace mucha gracia el vídeo, con las dos manos. Repito, para no haber mal escándalo y no molestar demasiado. A ver, si a vos haces un poquito de gracia, ¿cómo vamos a hacer? Alejandra no lo has entendido. Lo estás haciendo por invitación. Repito, medianamente gracia y mucha gracia. Alejandro, mucha gracia, ¿cómo es? ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos a ver el vídeo ahora! ¡Aún! ¡Bien!uc and spices, caros, caros! ¡Bien!uc andboat, a otro dositos, caros, 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 caros y caros! Luego llegamos a tercero de la ESO. Me acuerdo que este año fue uno de los mejores. Hicimos de todo. Fue el año más complicado, pero no parábamos de hacer cosas. Recuerdo aquel Mannequin Challenge que hicimos. Cuando la gente lo vio, se quedó paralizada. De lo mejorcito de este curso fueron las clases de Mari Carmen, donde nunca faltaba una historia. Si en una clase no había historia, no era clase. Los chistes que nos contaba nos hacían las clases más amenas y siempre venían bien. Bueno, entonces va a pasar como a Raimito. ¿Vos no sabéis que le da Raimito? Sí. ¿Sí? ¿Qué le da Raimito? El de los niños, ¿no? Raimito era de mi época, pero es un clásico porque todo el mundo también se corre de Raimito, ¿a que sí? Bien. Pues aquí lo que le pasó a Raimito ya que estaba en clase. Entonces resulta que entró la inspectora y está mandando clase de religión. Entonces entra la inspectora y le dice a la profesora, j currently una mamá no viene gente de religión y después que le da unavadilla y tiene que ha hecho a fa arruinunciar a la 한번 una vez que tienen estos niños. Y a quien creéis que pregúntó? A Jaimito. Y Jairito, retomó! ¿issa atreIA con todo? Entonces, come el cienito, ¿tú sabes algo de Lázaro y dice… Sí, sí. Y dice, bueno, ¿y qué pasó? Él también dice, pues Lázaro, el amigo de Jesús. Y resulta que un día fui a verlo y estaba todo el niño llevando, que se había muerto. Y dice, ay, pues muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó más? Y entonces dice, pues que llegó Jesús y como estaba todo llorando, le echó un poco de pena y le dijo a Lázaro, Lázaro, levándate y anda. Y él me ha cañido. ¿Y qué más pasó? Y le dijo, dada, que Lázaro se levantó y andó. Y el que estaba delante de la elección de la clase, ojo y le dice, anduvo, gilipollas, anduvo. Y dice, bueno, anduvo un poco, gilipollas, pero después anduvo. ¿Vale? Bueno, por recordarlo, preferido, perfecto, simple, preferido, perfecto, simple, de nuevo, ¿verdad? Adiós muy bien, ¿eh? Porque sois muy buenos alumnos, es una clase que me ha gustado estar con vosotros, ¿eh? Tengo un recuerdo especial de tercero, cuando estabais vosotros en tercero. Y bueno, yo no puedo faltar a las clases, claro, sin ir a la mano, ¿eh? Y acabamos con cuarto de la ESO, el último año, el mejor año de la ESO. Han pasado tantas cosas que no cabrían en este vídeo, pero lo mejor es que sí que caben en nuestra memoria para siempre. Las clases de historia eran, bueno, como una clase cualquiera. No sé cómo, pero todos los días, a cualquier hora, teníamos historia. O como cuando en castellano escribíamos poemas al profesor, ese tan atractivo, que qué risas cuando se giraba lo leía y se volvía con cara de, gracias, pero no te voy a probar. ¿Heu estudiado? No, sí, no. ¿A todas las líneas? ¿Este álbum, dos, tres? No. ¿Se lo sabeu todos? Sí. Sí, la verdad. Bueno, continuaremos, venga. Ahora, ahora, sí, te harán sentir. Ahora, uno que me diga el que va a ser, que ha consistido el sexenio y el subbautista. Sergio. No, tío. Sergio, no me has quedado entre vayan mil pegades a su, tío. Ya, ayer te sabías. Y acabamos con el fin de curso, lo mejor del año. Y aquí hay para 60 sálvames, pero todos sabemos lo bien que nos lo pasamos. No, no. No, no. No, no. No. No hay nadie que pudiera alojar, que cambiara un poco el rumbo. Y así fui. Me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo, malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza, estará en lo mejor, me disfracé de uno que no era yo Buscando esa firmeza, llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor Y sufrí de tal manera, por dejar de ser quien era Por pensar que ser cobarde, era ser lo que creyerán Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus guerras Los valientes son los que saben llorar con la cara descubierta Y así fui, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo, malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza, estará en lo mejor, me disfracé de uno que no era yo Buscando esa firmeza, llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor El valor es mirarme ahora a la cara y ser quien soy Y así fui, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo, viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo, malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza, estará en lo mejor, me disfracé de uno que no era yo Buscando esa firmeza, llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor Y así fui, me enamor de 16 años y tus fieras ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No! ¡15! ¡15! ¡15! ¡Oy! ¡Adiós! Ahora vamos a poner un pinole ¿Otra vez? ¿Eso qué? 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 Que os sentí todo. Con el siguiente, cuí a un signo. Yo es que no estaba, bueno, como hay que pagar. ¿Ya estaba esperando? Sergio, Sergio. Espera, 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 que va a hacer rabia, espera, espera. A mí me dio con polígrafo, 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 a mí me dio con polígrafo y a mí me dio con polígrafo, a mí me dio con polígrafo, ¡Señor, señor!